Este es el legado de amor de nuestro Señor desde la cruz en sus siete palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo... Mi espíritu. Gracias, Señor, por entregar tu vida por mí. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.